Y el sábado 7 de enero de 2012, gran evento final. Con espectaculares adjudicaciones de motos, automóviles y miles de pesos en efectivo. La ilusión de los tres anillos crece. La ilusión de los tres anillos suma amigos. Con la ilusión de los tres anillos, vas a ganar. La ilusión de los tres anillos. Muy bien, así arrancamos. Listo, se trata, dos toques, no decir que uno por allí está atento. Y vamos a arrancar en esta noche de día lunes con el inicio, obviamente, de lo que será el torneo argentino B. Porque estamos en lo que ha cerrado, la tercera fecha, porque tiro ha perdido, porque no ha perdido. Ha sido una jornada negativa, bastante opaca para los equipos de la ciudad de Morteros. Y será el transcurso del programa que les vamos a contar. Vamos a arrancar con 9 de julio de Morteros, que jugó el jueves por la noche. Y el día domingo jugó tiro federal y deportivo de Morteros. Y seguramente estará, con todas las imágenes, por supuesto, aquí con Juan Manuel. ¿Cómo le va, Juan Manuel? A mí muy bien, pero mirá, estamos puros. Ahí está, bueno, no es que está mala como a la cámara, sino que tampoco usted. Claro, usted me ve blanco a mí. Miren lo que es, blanco. Lo ve rojo, Juan Manuel. ¿Quieren que venga? Ahí está, ¿dónde fue el Caribe? No, a mí. La verdad que miedo. Menudo, quema mucho esa cámara, estoy muy rojo. Bien, un poco estoy rojo y otro poco es que ya la van a acomodar un poquito a la cámara. Bien, como decía Juan Carlos Serrano, no fue un fin de semana propicio para los equipos de Morteros. Fue un fin de semana complicado en cuanto a resultados. En el lado del 9 de julio de Morteros, no ha jugado un mal partido el equipo de 9, pero tampoco ha sido bueno. Y encima no marcó, le cuesta marcar al equipo del 9 de julio de tres partidos. Tan solo ha marcado en uno, ha marcado dos goles. Y también lo que tiene que ver con tiro federal y deportivo Morteros, que allí sí está el problema. Y quizás no solo haber perdido, sino que al conjunto blanco le marcaron cuatro goles. No generó situaciones. Bueno, ya lo comentaba Juan Carlos hoy en la radio y lo vamos a compartir junto a ustedes. Vamos a empezar a compartir entonces lo que tiene que ver con las imágenes de lo que ha dejado el día jueves. Recordemos por la exposición rural de la ciudad de Morteros, el equipo que jugó del local, 9 de julio de Morteros, tuvo que jugar el día jueves por la noche y esto pasaba. Bien, ahora vamos a ver enseguida nada más, así es la entradita, la entrada que ingresaron con la bandera. Gonzalo González, Medina Reyes, Siocán, Aguirre, Pérez Araya, Figueroa, Yosviak, Morúa, Sánchez, Bongeovani y Montiel, el equipo de Bergantini y Gáido. Así ya las imágenes del partido en lo que corresponde obviamente al jueves por la noche. Benur que lo complicó a 9, Benur que, podríamos llegar a decir, por momentos lo puso en un aprieto, pero por momentos 9 de julio de Morteros tampoco supo abrir el partido. No, 9 estuvo un partido, a ver, se podría decir no bueno y tampoco tan malo. Un partido raro, ¿no? Un partido raro porque Benur tampoco bueno. O sea, vino a hacer su negocio, a esperar y de vez en cuando encontrar algún blanco. De hecho, no llegaba mucho, pero fue un partido, el primer tiempo la verdad no muy bueno, donde casi no hubo situaciones por bando salvo después de los 25 minutos. Entonces, aproximaciones, sí, 9 tenía la pelota, me manejaba el juego, pero faltaba, me parece que a 9 le está faltando que Bongeovani empiece a entrar más en contacto con la pelota, más en contacto con sus compañeros. También una para Bongeovani, no quiero caer todo el peso sobre este jugador, sino que me parece que a 9 le falta ese juego por los costados. Yo soy socio que debería tener Bongeovani alguno para descargar, porque cuando aparece, aparece y hace este tipo de cosas. Toca de primera, lo deja Santiago Sánchez de esta manera, después en el gol anulado vamos a ver una jugada de pizarrón de Bongeovani, que la pisa la masa y se la toca y se la cede para dejarlo a Santiago Sánchez. Tiene calidad, le falta compañía y le falta tener un poquito más de contacto con la pelota y estar enchufado quizás a lo largo de, no sé si los 90 minutos porque no se puede, pero un poquito más. Pero claro, al no aparecer Bongeovani se nota obviamente la falta de claridad. No aparece Bongeovani, no hay volante fuera afuera. Tiene que bajar Sánchez, a Joss Biel se le complica mucho, o a Singer en el caso cualquiera los otros van a jugar. Es complicado para 9 cuando no aparece el armado. Es más, por allí charlando también con el colega, con Sebastián Antonio, nos decía que hasta inclusive, Pérez Araya fue el que tuvo que darle un poco después de mí. De hecho sí, cuando por allí veíamos alguna jugada, el que manejaba las acciones a la hora de atacar era Pérez Araya. Y aquí el remate, de Pochola Silva, muy buena tapada de Gonzalo González, que alcanza a tocar la pelota, si no creo que iba a... El centro, Alaria, la pelota que va, nuevamente el que atacaba era Berur. 9 que iba a tener, dos situaciones muy claras antes del cierre del primer tiempo, recordemos. Porque va en los pies de Joss Biel va a tener dos situaciones clarísimas. Aquí una. 9 intentaba con algún pase entre líneas. Estaba, no estaba tan fino. Aquí el error, mire. Entre el defensor y el arquero. Digo, perdón, David Torres, que se confunde a la hora de definir. Había hecho todo bien. Bueno, la definición es como que se la pagó la vida. Allí vemos cómo abre Pérez Araya, abre juego para el sector izquierdo. Pelota que va, allí el cabezazo de Joss Biel tapa muy bien Stucchi. Tapa muy, pero muy bien Stucchi. Y responde. Y ya vamos a ver otra. Es muy buen arquero Stucchi, es un muy buen arquero Stucchi. Que recordemos bien en el Unión de Sultrales. Furgido allí, que ha pasado por Ferrocarril Oeste. Es un muy buen arquero, deporte físico importante. Un joven arquero de promesa, por supuesto. Está hoy en la Argentina. La otra. Joss Biel le quedó ahí. Remató y la pelota dio en el travesaño. Y otra más de Joss Biel, tres seguidas vamos a ver. Fíjense lo que hace acá. Responde muy bien Stucchi también en esta. Hace todo bien Joss Biel. Stucchi lo hace mejor. No jugó mal Joss Biel. No. No estuvo mal. Mientras estuvo, jugó bien. Te faltó el gol. Aquí vemos... De hecho, hasta ahora, el único que generó situaciones fue Joss Biel. Aquí Santiago Sánchez. La primera que tiene, pero está invalidada. Claro, allí en posición adelantada. Vamos a ver otra clara, ¿no? De Santiago Sánchez. Allí es cuando parte la bola. A ver cuando... Allí. No. En esta. Sí, ya está claramente. Creo que nos falta el jugador que está marcando acá. El que se veía la sombra. Acá venía uno a no perder. Ya es claramente adelantado lo de Santiago Sánchez. Aquí Joss Biel nuevamente intentando por la banda izquierda. Va a enganchar a hacer pasar a uno. Bueno, Bongiovanni tiene esto, ¿no? De primera lo deja Santiago Sánchez. ¿Qué pelota sacas tú? Fantástico el arquero. Ex-Super Unión de Sun Chávez. Muy bueno, muy bien. Aquí vamos a ver. Fíjate la calidad de Bongiovanni para el sistema. Sí, sí, sí. No queda ninguna duda. Antes de que le llegue la pelota, ya sabe qué va a hacer. Mirá. Tac. Falta que sea fino, Oscar. Que sea un poquito más regular. Claro, y también le falta un socio. Me parece que le falta un socio a Bongiovanni. Aquí, el que sacaba de vez en cuando era Benul. También tenía esta. Marcó mal nueve en el fondo. Le quedó a Torres. Le quedó muy pegado al pie. Le enganchó abajo. La pelota se fue para arriba otra vez. Y aquí va a llegar un golazo de nueve. Obviamente anulado. La tiene Bongiovanni. La tiene por aquí. Perdón. Se la ceden a Bongiovanni. Mirá lo que hizo. La sacó, la limpió. Golazo. A mí. Vamos a ver. Para mí no estaba un poquito. ¿Querés que tuviera una cosa? A primera impresión a mí me dice que no, ¿eh? Fíjate el jugador, el marcador que está en el centro, así. Y está la línea de cal para comparar, ¿eh? El jugador que está en el centro. Vamos a ver. Es rápido. Ahí parte. Allá, allá, allá. Allá. Está habilitando. Me parece, ¿no? O está en la misma línea. ¿No es cierto que...? La posición engaña también, ¿eh? Pero si uno se guía por la línea de cal, parecería que estaría en la misma línea. Para mí está en la misma línea. Es muy fino. Guiándome por la línea de cal del área, que seguramente debe servir como referencia a la de línea, me parece que está en la misma línea. Y después va a llegar un tiro libre. Este tiro libre. Esta mancha. Y el tiro libre. Aquí nueve. Va a pasar Mati por todos lados. Llega solo. Y la pone. Después un viada contra el palo. Nada que hacer. Trece minutos del segundo tiempo. Iban cuando Benur ponía. El uno a cero. Sin hacer demasiado. Porque yo creo que es una de las pocas, salvo la tajada apoyó a la Silva. La tajada que fue por arriba entre los años. Y esto es lo de Torre. Tiene otras cosas del fútbol. Cuando no se puede cristalizar las situaciones en cada uno de los arcos, por encima aparece la pelota parada que hoy en este fútbol de hoy en día es más que importante. Allí en la primera parte aparecía Mati, peinó la pelota y facturó Benur. Y qué difícil hacerse de hacer nueve horas, ¿no? Tener que remantar, digamos, uno a hacer así en condición de local. Cuando lo que pateabas, tenías un arquero que estaba totalmente seguro. Como estuque. Pero bueno. La verdad que sí. Gonzalo González que también estaba firme. El tiro de esquina que iba directo al arco. Aquí nueve que intentaba por arriba. Después nueve. Después del gol es como que lo sintió el golpe. Y no supo cómo aprovechar. Hasta quedó con un hombre de más. Nueve de julio de morteros. Y no lo supo aprovechar. No supo aprovechar los espacios. De hecho, el Celeste se complicó solo. No supo abrir la cancha. Metía pelotazos frontales. Aquí, la segunda amarilla de Vera Ruiz Díaz. El paraguayo, Alexis Vera Ruiz Díaz, que llegó esta temporada. Proveniente de Colón, de Santa Fe. Aquí se va expulsado por doble tarjeta amarilla. Me parece que está bien. Esta amarilla, la primera... También. Usted tuvo en la cancha. Estaba jugando por la... Estaba en la cornisa. Aquí va... Va arriba. Va con el codo arriba. Va con el codo arriba. El árbitro lo ve. Esta pelea se arroja directa, si querés. Pelota que va al área. Nueve que intentaba. Estuqui que respondía como toda la noche. Excelente. Muy bien. El cuñado de Gustavo. Le mandó un saludo. Y también atajó en Chávez. Sí, exactamente. Y a mí me ha dejado una impresión también cuando lo vi con tiro federal. Marquero muy, pero muy seguro. Ahora Estuqui, impecable. Bueno, terminó el partido entonces. Así vemos como se saludan los protagonistas. Estuvo Cristian Belli también algunos minutos. Podría haber ingresado quizás algunos minutos más también el chancho. Pero bueno, es muy fácil hablar a resultado opuesto. Nueve de Julio de Mortero que en principio tiene todos sus jugadores a disposición. No habría demasiados inconvenientes. Habrá que ver si hay alguna variante. Lo que sí será una semana más corta que las habituales. A la hora de decir, bueno, fue la semana más larga. Pero tengo que decir que va a ser una semana diferente. Porque va a jugar un sábado en la noche, sí. Como escucho. Usted no juega en pronunciamiento el próximo sábado a las 20 horas. Lindo horario para que me toque hacer estudios. Todos jodiendo, comiendo sábado, tomando algo. Y yo en el estudio con Seba, bueno, que estará trabajando allí en pronunciamiento. Carlos Manzi que estará allá con las cámaras de Agosto. Que estará bien para traer el mejor material posible. Antes de ir a la nota con Daniel Gaido, quiero mandarle un saludo a Alberto Maldonado. Alberto Maldonado, no lo conozco, la verdad no sé, no lo conozco visualmente. Pero sí conozco a su señora, que se acercó el otro día en el predio de Sociedad Rural. Un poco emocionada. Que decía que Alberto ve siempre el programa, toda la familia. Alberto no está pasando un buen momento. Está pasando un momento de salud por allí complicado. Le mandamos un beso y un abrazo grande a Alberto. Ojalá todo mejore. Y le mandamos un saludo porque fue muy emocionante por allí. Para nosotros, nosotros no nos damos cuenta. Cuando estamos acá sentados. Que a veces uno no logra captar esto y la gente por allí se acerca y cuenta algunas cosas. Que a uno le, por allí estando sentado aquí, ¿no? Tratando de transmitirle la mejor información deportiva. Del otro lado hay gente que no está pasando un buen momento. Y quizás se distrae un poco con esto y le gusta esto. Así que Albertito, fuerzas viejo, ¿eh? Un saludo. A Alberto y a su señora, que también, bueno, la encontré por allí en la escalerita del escenario. Me pasó algo raro en la misma, también. O sea, aparte de la gente que nos encontraba. ¿No te dijeron? Ahí está el gordo de los toques. Sí. Un není te entró en la carpa. El gordito de los toques. Bueno. Sí. Y también una señora, una señora cuando... Está flaco. Una señora cuando salí el sábado que me iba para mi casa en hora de la tardecita. La señora también dice que se divierte mucho con nosotros, que en la familia por allí no ven tanta tele, pero que la verdad le hubiera preguntado el nombre y la apellida de la señora en ese momento. No, yo me la anoté. Yo me la anoté enseguida en el teléfono porque yo me olvido de todo. Así que le mando a usar algo a la señora Maldonado. No es que tengo tanta memoria. Claro, se ríe mucho con nosotros y le gusta mucho nuestro programa, así que bueno. Pero, ¿no me llaman? Pará, pará. Hoy ya me lo dijiste en la radio. Y yo te digo, este no es un programa para reírse, este es un programa para ver el deporte y la información. Bueno, pero... Estamos desviando toda la tendencia. Más allá... El hilo conductor, para lo que nos habían convocado era para informar deportivamente. Ahora, si se están riendo, da un programa de humor. Más allá de esto... Ven, vení, contate un cuento. Es la ley que nos sigue, ¿no? Vení, vení, vení. Arrancaba. No es caso, vení, contate un cuento. Arrancaba así. Tirelli arrancó así con un video. Claro. Arrancaba a la medianoche y venía. Vos vení a hacer la cram, dale. Vení a tirar la pelita. ¿Querés que cerremos con un cuento? La menú, ¿te animás con un cuento o no? No importa, yo te dejo. El productor, si no te dejan, nos levantamos y nos vamos, quedan solos acá. Total, es periodista. Vas a ver cuando se sigue el programa. Claro. Un buen día. Nos cierre, nos cierre el programa, nos cierre. La nota, después, un buencito. No hablamos nada. Acá hay que hablarlo al aire, la presión que está ahí. Un buencito. Pero no ha subido de tono, no se va a zafar. Verá, pensaba uno y si no andabas con el internet. Cerramos con un cuento. Nos vamos a escuchar a Daniel Gaedo. ¿Qué tal? No está así, qué tal. Estás amargado, que siempre. Si la gente se divierte un cuento, se va a divertir más. De última, van a criticar si el cuento es bueno o malo. Mañana yo te atiendo la radio. De última, si por allí a menú le va. Andá a buscar un cuento en internet. ¿Se le va bien a menú? No sea malo. Si Stinelli hacía 40 puntos a las 12, ¿no? Vamos a la nota. ¿Qué tal? Un equipo muy difícil. Bastante bien parado atrás. Hizo dos líneas de cuatro bien cerradas. La verdad que nos costó mucho perforarla y por momento lo hicimos y por momento el partido nos costó romper las dos líneas de cuatro de ellos. Un equipo ordenado que nos esperaba y después salía de contra. Si bien tuvimos alguna en el primer tiempo, en el segundo tiempo no creamos tanta. No creamos tanta. Ellos se cerraron más y bueno, encontraron un gol de pelota parada. ¿Cómo se hace trabajar para romper estas líneas de cuatro que recién decías? Teniendo en cuenta que se cerró atrás Benur que encontró un gol de pelota parada. Lo trabajamos. Nosotros la idea era darle mucha movilidad. Ellos nos iban a dejar jugar solo al cinco. Si nos salían a la presión al cinco, era agarrar la espalda al otro cinco con el enganche o con algún delantero y lo tuvimos trabajando. Nosotros si las dos líneas de cuatro, cuando estaban bien armadas, si vos le das movilidad y le mueves la pelota rápido, se desarman, se terminan desarmando. Pero bueno, por el momento lo hicimos bien, por el momento no. Por el momento nos dejaron, por el momento no. Pero bueno, como el viejo ha dicho que sigue trabajando, por ahí nos falta un poquito más. De a poco vamos encontrando el equipo, de a poco vamos... Hoy no nos tocó dejar los tres puntos en casa, pero yo creo que no hicimos un mal partido tampoco. ¿Crees que la mayoría de los equipos que van a jugar acá van a jugar así? Y es difícil encontrar un equipo que tenga el orden que tiene Benur, porque Benur demostró mucho orden. A lo mejor se vienen a tirar atrás, pero no tienen el orden que tuvo Benur hoy. Pero bueno, no quiere decir que el otro no. Pero bueno, sí, nosotros tenemos que buscar la forma de contrarrestar el 4-4 bien cerrado. Yo creo que con movilidad y moviendo la pelota rápido, como te dije antes, lo podemos hacer. Muy bien, ya pasaba la palabra de Daniel Gaido. Ya está todo armado, se viene el cuento del circo. Vamos a la pausa, ahora nos ve a la hora de ver Benur, tiro, los goles, el job de goles, la tabla de posiciones y el cuento de menú. Mirá lo que es todo, mirá las manos. Bueno, ese es el problema, que tienen las manos blancas y la cara coronada. Bueno, todavía faltan un par de meses para las vacaciones. Faltan ya cuatro meses, sí. Vamos a la pausa. Ya venimos. Mutual 9 de julio crece en forma sostenida, brindando la mejor calidad en servicios. Con la inigualable solidez y solvencia que desde hace años la caracteriza y con la firme visión puesta al futuro. La Mutual que nació en Morteros para proyectarse a la región. Mutual 9 de julio, sinónimo de seguridad y confiabilidad al servicio de sus asociados. Carpintería Córdoba te ofrece techos de madera, cielorrasos, pérgolas, verjas, hamacas, mesas de camping, pisos entablonados. Carpintería Córdoba de Mabel Bianchi, bulevar Ilia 152, teléfonos 03562 40 2264 o 1551 83 68. Lo que buscás para vos y tu bebé está en Baby Shop. Cochecitos, andadores, corralitos, sillas de comer, juegos didácticos y de estimulación, elementos de higiene y seguridad. Todo para niñas de 0 a 3 años. En Baby Shop te asesoramos para que elijas lo mejor para tu bebé. Baby Shop, Baby Shop, bulevar 25 de mayo 475, local 3, pasaje Cacel Eterinese, teléfono 40 46 15, Morteros. Asociación Mutual y Biblioteca Popular, La Voz del Piemonte. Una Mutual Consello Propio, Diversidad, Beneficios y Multiplicidad de Servicios. Cuenta con subsidios por nacimiento, casamiento, fallecimiento o contingencias de salud, proveeduría mutual, red telefónica móvil claro, turismo, préstamos a jubilados y pensionados nacionales y prendarios, mediante el servicio de pago fácil. Visítenos en Boulevard Hipólito Yrigoyen 1174, teléfonos 03562 40 59 98. 15 43 50 60, 15 50 84 06 o 15 43 50 58. El Bulón. El Bulón. Venta de repuestos para tractores de todas las marcas. El Bulón. De Hernán Bulón Romano, teléfono 03562 40 48 00. Boulevard Belgrano 283, Morteros. El Bulón. Esto es un sueño. Entre todos y con nuestras propias manos estamos construyendo las viviendas. He construido miles de casas para otros, pero no podía hacer mi propia casa. Hoy con esta posibilidad tengo un hogar para toda mi familia. Siempre habíamos tenido la intención de hacerlo en nuestra casa. Habíamos podido ahorrar algunos pesos, pero no podíamos comenzar porque los lotes estaban muy caros. Gracias con este plan de loteo, nos compramos el terreno y de a poco empezamos y terminamos nuestra casa propia. Hoy puedo decir que cumplí mi sueño. Me pude casar. Tengo una hija que lo más hermoso que me pasó en la vida. Y hoy puedo contar con mi casa propia. Realmente me cambió la vida. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Muy bien. Impresionante. Indescriptible. Inmejorable. Me están pasando la planilla del rating de Minuto a Minuto. Bien. Están esperando. La gente está... Te juro por Dios. Impresionante. Más de 82 puntos de rating a esta hora. Ah, Tinelli todavía no arrancó. Claro, levantó Susana y Tinelli no arrancó. Susana con cubero y cosas. Mira, Susana, esa vieja pregunta siempre... Esa señora. Perdón. La pregunta siempre es lo mismo, la señora. Ya se viene el cuento en menú, reproducción, hay muchos mensajes de texto. Igualmente estoy enojado también con Susana. Porque recuerda que hizo el chico de la primavera, hizo la semana pasada, anterior. El chico 10. Bueno, ¿por qué no hace lo de la chica 10? ¿Por qué no hace también la señorita de la primavera? No, está soltera la señora. Ah, entonces está buscando candidatos, quiere decir usted. Sí. ¿Le gustan los jovencitos? No, vamos a hablar de Susana. Vamos a hablar de Tiro Federal y Deportivo Mortero, un club que no le está pasando bien en lo deportivo. La verdad lo hacíamos y ahora sí nos ponemos un ratito serio teniendo en cuenta que lo veníamos charlando y debatiendo. Tiro tiene un problema complicado, ya vamos a estar viendo las imágenes. No por el resultado deportivo, porque el resultado deportivo la verdad no fue bueno y además lo futbolístico de Tiro no fue bueno y ya vamos a ver. Sino que además desde hace un tiempo esta parte no le está pasando bien Tiro en cuanto a los inferiores. Debe trabajar Tiro seguramente muchísimo en este tiempo. Debe juntar gente que sume ideas, gente que tenga ganas de trabajar y gente que tenga ganas de tirar o mirar hacia adelante. El momento de Tiro en inferiores es complicado. Hace un tiempo esta parte, hará un año, un poquito más quizás también, Martín Dobis llegaba a jugar un partido con 10 jugadores en reserva. Algo impensado para Tiro Federal y Deportivo Mortero. De hecho, entre esos 10 jugadores en aquel momento Tato Rivero era el técnico de Tiro Federal en reserva y jugó él. Ganó Tiro con 10 y ganó 3 a 0. Un año después de aquel partido Tiro no presentó equipo en reserva ante Juniors. La semana pasada Tiro Federal y Deportivo Mortero fue a jugar un partido por el torneo clasificatorio. Daniel Osorio se lesionó en los primeros minutos. Sufrió un golpe en la cabeza, algunas convulsiones, pérdida de conocimiento y se tuvo que retirar del equipo. El único jugador que había en el banco de los suplentes era Daniel Luque. No lo quisieron poner para preservarlo para jugar el torneo argentino. O sea que Tiro terminó jugando ese primer tiempo con 10 hombres. Arrancó el segundo e ingresó Luque. Hizo 45 minutos después. Me parece una decisión totalmente desacertada, por lo menos mi punto de vista. Y no sé si estará bien o no y si coincide o no por los tídeos. Y me parece que Daniel Luque, si tenía que jugar 45 minutos, en el momento que Tiro queda con 10, me parece que debería haber jugado Daniel Luque en ese momento. Y después, en el segundo tiempo, que última, se retiraba por alguna dolencia o algo. Teniendo en cuenta que me parece que no quedó una muy buena imagen para el club. Por eso mismo, desde inferiores hasta primera división del fútbol local, Tiro no está bien. Y ahora se suman también los problemas del torneo argentino. Por eso, Juanca, por estas horas habrá una reunión importante. Exactamente, y eso suma el Eke en ese partido, donde se retiró el lesionado Osorio y entró Luque en el segundo tiempo. Saltaron de que Révola y también Jonathan Negro tenían el carnet de Lemac vencido. Por eso que tampoco pudieron jugar y tampoco ser parte del banco de los suplentes. Dos jugadores menos también. Así que Tiro me parece que tendrá que trabajar, en serio. Cuando vos te están pegando un par de sopapos y no te das cuenta de lo que está pasando. Llega el momento de decir, bueno, o se va todo el carajo porque hay un trabajo, hay mucha gente que trabaja. Es difícil mantener una disciplina. Bueno, y en este caso Tiro no la está pasando bien. Y antes quizás las cosas se tapaban con los resultados del torneo argentino. Pero ahora, al no conseguirse los resultados, y además tampoco me parece que Tiro está haciendo bien las cosas y no las está pasando bien. Y voy a decir una cosa, está pasando vergüenza deportiva. No solo por el resultado, sino porque un equipo, y una ciudad como Morteros, y un equipo como Tiro Federal, que no llegue a armar un equipo de reserva, o que no llegue a juntar a 11 jugadores en una primera local, algo está fallando aquí mucho. Me tocó charlar para la radio luego del partido con Fabricio Sánchez Varela, y me comentaba que en un momento sintió vergüenza deportiva dentro de la cancha, por lo que Tiro estaba pasando en este partido. Vamos a verlo. Benur, perdón, Atlético Paraná 4, tiro 0. Allí estábamos viendo el calentamiento previo, el piso la verdad muy lindo. Sí, muy lindo el piso, un piso muy verde, muy parejo la verdad. El profe muy pelado. En el sentido muy lindo, así es que está el pelado. Espiola, luego del partido. Está enojado, está enojado. No le dejaba hacer notas con los cuadros. Pero vos, ¿qué se le va a hacer? Nada, terminaron el partido, hicieron el generativo enseguida, y uno tiene que entrar a la cancha, y trata de hacer una nota, me corrieron casi dentro de la cancha. Pero bueno, son cosas que uno respeta, respeta obviamente el trabajo. Sí, pero yo quiero hablar con los cuadros que hicieron cuatro goles. En lo que correspondió obviamente al partido. Hizo un regenerativo Atlético Paraná pegadito al partido, y uno por eso no pudo charlar en la radio para estos protagonistas. Allí, Añelo, que tuvo un golpe, una paralítica a los 30 del primer tiempo, terminó saliendo a los 20 y pico del segundo. ¿Por qué? Aparentemente por decisión propia, luego entró Régola, y que ya vamos a ver, tapó un penal. Y también el rebote, el Loco Marzo, creo yo, en uno de los más positivos. El Loco Marzo debe tener entre 36 y 38 tranquilamente. Recordemos que estaba en patronato, el equipo contrario de Paraná, mucho tiempo. Hoy en Atlético. Bien, allí vemos el estadio, lindo, pero faltan cabinas. Sí, lindo, tiene solamente dos cabinas. Para la prensa visitante, Añelo Acosta, Luque Ocela, Osorio, Rodríguez Baudino y Saurralde, Ledesma, Sánchez, Varela y Acosta, el equipo de Borostini. Para la prensa visitante, tuvimos a Rayo del Sol y Ciencillas. Bien, allí entraba Atlético con Bocci. ¿Bocci? Saluda a la gente de Colonia a Bocci. Sosa, Boccio, Piri con esa Z destacada. Gali, Lenciona, Tri y bueno, los demás... Bocchitero, Benítez, Bianchini, el casaca número 10. Y me falta el 11 que fue al Sugaray, el autor de dos goles. Exactamente, pero... ¿Es Boccio? Es Boccio, Agustín Boccio. Estabas transmitiendo el partido, nosotros teníamos los celulares en la rural. Chiquito Boccio no es el ex Belgrano. ¿Dije ex Belgrano? No, 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 pero nos preguntaba. Ah, te pregunto ahora. No, 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 es Agustín Boccio, esto es un juvenil. Es un arquero juvenil que le dice en Chiquito también. Que le apodó, recibió el apodo de Boccio. Chiquito Boccio está en Defensa y Justicia. Exactamente. Si no me equivoco, es suplente. Sí, sí, está allí en Defensa y Justicia. Allí arrancaba el partido, ¿no? Veíamos a Cocó Ledema que en el inicio del partido tenía una, allí se le fue larga y se le fue al tiro de esquina. Esto se va a ver muy repetido durante el partido. Donde por la banda derecha de tiro, la izquierda del equipo local, allí en el primer centro pegó una parte de arriba del travesaño, pero por ese lado, entre Píriz y Alzugará hicieron prácticamente un surco. Digo, ¿no? Allí era gente de tiro. Generalmente siempre va mucha más gente a esta cancha. Siempre va mucha más gente. Los resultados no acompañan. Había empatado Atlético Paraná en el primer partido de local 1-1. En el segundo lo perdió ante pronunciamiento y en este obviamente encontró su fútbol. Esto fue un aviso de lo que iba a hacer el primero de Atlético Paraná. La triangulación dejó parada en la defensa de tiro federal y a Ñelo que empezaba... ¿Qué falta de combinación de Ñelo? Media negra, pantalón blanco, remera naranja. Empezaba a ser figura. ¿Lo viste el enemigo? Hacía a Ñelo. Aquí va a llegar el primero del equipo Atlético Paraná. De un lateral parte. Una triangulación muy buena, ¿cierto? Pero no llega a cerrar. Tiro federal lo saca con la mano a Luque y define al segundo palo Fernando Benítez para marcar el primero de su cuenta personal y el primero para tiro federal y deportivo Mortedo. ¿Está bien escrito? Allí está Fernando Benítez. Quizás vamos a ver la repetición. Definió muy, pero muy bien. Bien, golazo, ¿eh? De un lateral arranca esta jugada. Sí, de un lateral allí va para que la toque por allí Benítez. Va a recibir de Bianchini. Él va a buscar allí el rebote. Con que haga backup. Hacia el segundo tiempo, al segundo palo define. Bien allí, qué bien la jugada. Tiro, bueno, mostraba algunas deficiencias defensivas. Y seguimos viendo, ¿eh? Cada pelotazo a espaldas de los defensores. Entraba cualquiera, allí otra vez. Usted lo va a ver así durante todo el partido. La mayoría de partidos. Tiro tuvo el primer remate del arco concreto, digo, porque hubo uno de la costa que pasó lejos a los 23 del segundo, a 26 del segundo. Benítez no es el que jugaban defensores de... Están colegiales. Ah. Lo va a ver el fin de semana contra Tiro. Bien. Ah, ese Benítez. No, este es otro. Lo mismo le pregunté a un amigo allí del diario... Del diario de Paraná se llama. El diario de Paraná, precisamente. Aquí parta el segundo. Mire qué error. De tiro, Luque va desesperadamente a tirarse el piso. ¿Ese es Gaggi? Que... Perdón, ese chitero, que realmente le hizo un nudo a la defensa de tiro federal. Y Deportivo Mortero, de por sí, glisando al Sugaray, los dos goles que marca, los marca por una muy buena jugada de chitero, que es el que saca número 7. Juega muy bien. Bien. Y aquí parte, mire. Mire. En el medio. Allí. Todos quedan en la mitad de la cancha. Cuatro jugadores de tiro se jocan entre sí. Llega Luque. Acá viene un jugador más, allá viene otro. Un desastre. A los 45 del primer tiempo fue esto. Ponía el 2 a 0 y se complicaba para tiro. Arrancaba el segundo tiempo con esta de tiro, donde no va a llegar absolutamente nadie. Luego, un pelotazo del fondo de Luque. Vamos a seguir observando qué tiro va a tener la pelota en esta parte del encuentro. Pero que va a ser esto. Y esto demostraba la desesperación. El equipo blanco tiene un remate a costa muy lejos. Pasaba muy lejos de la valla que defendió Bocio. El chino... Sí, esto lo decíamos durante el relato del partido. Marca la impotencia de tiro de no poder realizar una jugada clara de gol. Mire de dónde parte el tercer gol. De un tiro de esquina de tiro federal a favor. Bueno, Bocio corta, va a salir rápidamente y aquí va a fallar tiro nuevamente. En el rebote, inteligente, la cambia. ¿Dónde estaba la defensa de tiro? Usted pregúntelo. Fue a buscar el corner. Fue a buscar el corner, exactamente. Quedó totalmente desprotegido. En el rebote, lo habilitó muy bien. Que fue chistero nuevamente. Allá estaba. Lo que pasa es que nos volvió. Chistero nuevamente metió el cambio de frente que lo vio habilitado allí a Benítez para que marque el segundo de su cuenta personal y el tercero. De otro modo, tampoco quiero quitarle mérito a la buena contra que tiene el equipo de Paraná. No nos olvidemos que acá me parece que también hay un buen contragolpe. Sí, sí. Chistero va a buscar de primera allí, la cambia. Este era el tercer gol para el Atlético de Paraná. Allí no veo ninguna complicidad del arquero. Quedó prácticamente mano a mano. Es lo que fue, para mí, el partido liquidado, ¿no? Digo, a los 16 del segundo tiempo ya estaba totalmente liquidado. Esto era tiro. Silvio Acosta intentaba con algún tiro de esquina. Una chilena del chino Juan Acosta que iba a pasar lejos del palo derecho que defendía Bocio. Una pelota parada o allí el fastidio, ¿no? También demostrado en algunos jugadores de tiro federal. Es lo que fue. El tiro le sirvió la pelota al Atlético de Paraná en esta parte del partido, pero no iba a lograr... Aquí parte también el cuarto. Miren, una muy buena triangulación. Digo, la defensa del tiro que no marcaba. Sale Acnelo. No va a llegar bien al medio. Miren, la pelota termina ni siquiera tocándola al jugador. Inglés absolutamente solo. Lizándola al subarac. Rodríguez jugó de marcador central. Me parece que, más allá de que ha sido una obligación para Rodríguez jugar de marcador central, seguramente se lo había preguntado a Borosti si podía jugar en ese puesto porque prácticamente no tenía otro jugador. Digo, lo tenía Rodrigo Méser en el banco, que también lo podría haber utilizado. ¿Por qué no? Cuando Méser entró, en el segundo tiempo que entró luego de este gol, no tuvo una mala actuación, podríamos llegar a decir, aunque el Atlético de Paraná tampoco atacó todo. Pero, de así partió, una triangulación muy bien en nueve. Benítez jugando para atrás. Bien Atlético de Paraná jugando bien. Sí, sí. De primera, fácil, haciendo todo muy simple. Obviamente, Tiro me parece que ha facilitado mucho para que el equipo paranaense le salga todo bien y a Tiro le ha salido todo mal en la tarde del domingo. Digo, completo. A Rodríguez le tocó jugar al marcador central y, bueno, no tuvo una buena tarde. Allí el cambio. Digo, automáticamente, después del cuarto gol, Agnielo pidió el cambio. Después del 4 a 0, pidió el cambio, al que le molestaba mucho allí el golpe en la paralítica. Se ve el gesto. Va a ingresar Matías Ré. Bueno, ahí estoy yo. Ahí está la prensa, ¿no, Ubica? Sí. Ahí estábamos ubicados nosotros. Va a ingresar Matías Ré, que va a tener quizás algo positivo para Tiro en un buen penal tapado y en el rebote también. Con la cara tapa el rebote al loco Marzo. Allí el 12 de tiro oriundo de Rafael. Y miren, miren lo que era Tiro. Replanteándose en el medio de la cancha qué estaba pasando. Estaba seguramente muy golpeado el prender el tiro. De hecho, seguramente, me parece, mañana vuelven a la práctica para ver charlas entre los jugadores. Esta es la primera situación de Tiro en todo el partido. Mañana va a volver Tiro a la hora de 16 y seguramente va a tener una buena reunión antes. Porque Tiro, recordemos, Tiro tenía problemas a la hora de recuceder pero jugaba bien a la hora de atacar. Y yo, por lo que vemos en estas imágenes, tampoco atacó. No, no generó absolutamente nada. Es por eso que le suma un problema más que importante al defensivo que tenía. Aquí el penal, no me queda ninguna duda de que es penal el chino Juan Acosta en esta jugada. Lo va a topetear. Allí va Jaque, el que ingresó en el segundo tiempo también muy escurridizo. Va a enganchar el chino. Casi lo llevó a mortero. A ese también significa que es impotencia. Vamos a ver, marzo, loco marzo. Bien régola, el rebote, nuevamente régola sacando la pelota. Impresionante. Lo que podría haber sido ya casi... El quinto. ¿Cuánto ha sido que Tiro no perdía 4 a 0? Mire, si yo le digo, yo recuerdo la temporada que todavía Pablo Mina era técnico en tiro federal cuando estaba en la zona de San Juan y de Mendoza. Tiro había perdido 4 a 1 con Alianza. En la cancha Alianza, ese partido Mina había propuesto un sistema con dos enganches, recuerdo, Sánchez Varela y Palomo Reba Inera. Lo habían expulsado a Palomo Reba Inera después. Arrancó ganando con gol de Gabiglio 1 a 0 y lo terminó perdiendo 4 a 1 en ese partido. Desde ahí que Tiro no recuerdo que haya jugado tan mal el fútbol. Bien. Allí estamos viendo cómo se saludaban los equipos. Entonces, una mala noche para tiro federal y deportivo. Una mala tarde. Una mala tarde. Para tiro que deberá replantearse muchas cosas. Yo creo que no solamente el resultado como lo decíamos antes. Hay algo más específico en esto que es que Tiro no está demostrando nada dentro de la cancha. Bueno, habrá que corregirlo cuando se juntarán los jugadores y el cuerpo técnico el día martes después de este receso y también hoy charla de dirigentes y seguramente está el cuerpo técnico excitado. Por esta hora debe ser charla así entre dirigentes y cuerpo técnico. Mañana seguramente va a haber una reunión en el entrenamiento de los jugadores entre sí, entre el cuerpo técnico. Van a seguir las reuniones el lunes y martes en tiro. La pausa, después de la pausa el show de goles y el cuento de menú. Otontología integral doctora Patricia Nari atiende niños, adolescentes y adultos mutuales, obras sociales y particulares. Teléfono 03562 402063 Soldano 486 Morteros Doctora Patricia Nari Matrícula 8401 Las adicciones son una problemática social que nos puede afectar a todos. La Unidad Municipal de Atención a las Adicciones UMADIC cuenta con un equipo de profesionales que brinda asistencia, contención y tratamiento para las personas que sufren de una adicción. Si estás atravesando un momento difícil, consultanos. Estamos para ayudarte. Comunicate al 402295 o acercate a la Secretaría de Desarrollo Social. Elegí vivir en libertad. Elegí vivir sin adicciones. UMADIC Morteros Ciudad para crecer. Ford presenta El Nuevo K. Vení y conoce El Nuevo K. En NOV. Automotores. Sociedad Anur. Garantía de confianza. Rafaela. Morteros. San Jorge. Asociación Mutual San Jorge y Mil Mar es una opción empresaria inteligente con profundo sentido social que brinda a sus asociados los servicios de ayuda económica mutual, becas deportivas, turismo, subsidios por casamiento, nacimiento, adopción, fallecimiento o incapacidad. acérquese y conozca una opción mutualista en constante crecimiento que lo acompañe en todos sus proyectos. Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas Italia 617 teléfono 03562 40 42 76 o 40 42 78 Morteros. Con empresa transporte Morteros ahora podés viajar en coche cama a Buenos Aires los viajes más seguros ahora son mucho más cómodos y placenteros reserva tu asiento y viaja feliz a Buenos Aires en el nuevo coche bus mix de empresa transporte Morteros la empresa que te cuida y te valora más porque es de Morteros teléfono boletería 03562 422 585 reserva ya tu asiento el desafío cotidiano de cooperativa agrícola ganadera es brindar a nuestros clientes un servicio de calidad a través de la atención personalizada variedad de productos y precios encontrá en supermercado de cooperativa agrícola ganadera todo lo que necesitas avenida libertador 599 morteros la ilusión de los tres anillos sigue en marcha y en la edición 2011 aumenta tus posibilidades de ganar todos los meses más dinero en efectivo y una moto guerrero trip por pago de contado en septiembre un fiat palio cero kilómetro y el sábado 7 de enero de 2012 gran evento final con espectaculares adjudicaciones de motos automóviles y miles de pesos en efectivo la ilusión de los tres anillos crece la ilusión de los tres anillos suma amigos con la ilusión de los tres anillos vas a ganar muy bien arrancamos este último bloque vamos rápido a compartir el show de goles el show de goles exactamente la zona 5 del torneo argentino a dos toques con Ramanito con amor y humor ahora se viene el humor bien aquí estamos viendo las imágenes defensores de pronunciamiento del depro y el 9 de rafaela precisamente donde terminó ganando el 9 de rafaela con este gol 1-0 la victoria del equipo del 9 de julio de rafaela sobre defensores de pronunciamiento primer triunfo primeros puntos para el 9 de rafaela que con este tiene 3 puntos si muchas crónicas de los diarios de allí rafaela remarcaban con mucha actitud y los pibes del 9 de ganar a la defensores de pronunciamiento bien allí estamos viendo el cabezazo la pelota que va a dormir al fondo de la red 1-0 para el equipo rafaelino que no había arrancado bien en el torneo vale recordar había perdido el clásico perdió ante el 9 de morteros y ahora consigue este triunfo por 1-0 eso si muy poca gente según lo que decían las troncas no acompañaban los resultados allí el remate en el palo seguimos compartiendo imágenes también cerraba justo el defensor algunas de las imágenes que ha dejado este partido entre el equipo rafaelino y el equipo se me fue el defensor del pronunciamiento para que mire puñe y Dani Gaida el primer partido que pierde había empatado en Paraná había ganado a colegiales 2-1 y ahora pierde exactamente para puño del Dani para empezar a ver un poquito lo que es el próximo rival de 9 no lo conocemos todavía y para con los tíos también en la última aquí la pelota recordemos las heras ante colegiales el gol de las heras vale recordar que este partido no es que terminó 1-0 terminó 1-1 pero falta el gol de colegiales le debemos el gol es como cuando le damos un mate le damos un mate y dice vení no te vayas Rengo y bueno le pedimos disculpas nos falta el gol de colegiales colegiales que van a enfrentar a tiro el día domingo en principio entre la hora 16 y 17 no está confirmado se confirma esta noche 17 sí el hora victoria en tiro federal domingo 17 entonces aproximadamente tiro va a estar enfrentando a colegiales con gordo una muy buena oportunidad para tiro digo para reivindicarse de lo que viene una victoria ayudaría mucho anímicamente especialmente este equipo muy bien vamos a compartir las placas se viene el chiste ya se viene el chiste todavía no llamó nadie el director así que no va está todo ok muy bien placas se viene el chiste no es guaso nada las placas allí Benur le ganó 9 el visitante 1-0 atlético para nada lo veíamos goleó a tiro 4-0 colegiales y las heras igualaron 1-1 y el 9 Rafaela ante el defensores de pronunciamiento ganó el de Rafaela por 1-0 lo que tiene que ver con las posiciones Benur tiene 9 puntos el 9 tiene 4 defensores las heras y atlético para nada 4 tiro federal y deportivo morteros el 9 de Rafaela 3 colegiales cierra con 2 puntos la próxima fecha tiro recibe a colegiales el domingo en principio en 7 horas defensores de pronunciamiento va a recibir al 9 de morteros el día sábado a la hora 20 sábado hora 20 allí estarán las cámaras seguramente de agosto que es Benur recibe atlético de Paraná y el trueno hola nuestro último día laboral lo vamos a vivir con vos tenés un puntito en la radio está chiquito Benur le mandamos un saludo a Fernando Giordano que está en sonido también es responsable de este momento ni hablar del director ¿por qué ya sabe otra vez? ni hablar del director Federico Clemente bueno Carlos Manzi nuestro último día de trabajo gracias Benur por hacerlo posible gracias a toda la gente de la cooperativa que me dio trabajo les agradezco muchísimo esto sabe por culpa de quien es de la señora que encontró Juan Carlos en la MIS que le dijo que se divierte mucho con nosotros entonces automáticamente comenzó un programa con poca con poco hilo conductor hemos decidido y repasando el momento que vivía Teniel y cuando estaba en video maya ya por en Telefe a la medianoche hemos decidido contar un cuentito ¿se haremos lo de Teniel? no creo pero no importa es que vamos a intentar estamos estamos en un mejor canal que Telefe seguramente vamos a pasar la franelada que nos echen es mejor canal estructuralmente el grupo humano el grupo de trabajo el rating lo marcaba recién 82 es más nos están pasando 85 85 ya vamos a ver como viene el cuentito hasta que no lleguemos los 100 no cuento el cuento ¿usted asa? ¿usted le gusta asar? yo estaba haciendo ese ese fue usted mire los costillares ¿me lo firmé yo? usted es bueno saber dónde fue eso para la próxima edición bien bueno vamos ¿contamos el cuento? contamos el cuento usted ya sabe cómo es esto de mirar la cámara usted siempre estuvo del otro lado sí pero no me pongo nervioso tampoco bueno dice que llega un circo a morteros cuando mortero al pueblo era chiquito un circo viejo grande bueno se da el circo prepara la carpa arma la carpa preparan todo y sale el altavoz a hacer la publicidad callejera camarón bueno y sale y sale el presentador el altavoz Boneto le han pagado la publicidad de la del circo sale a hacer la publicidad callejera claro y creando la expectativa de la gente en el circo bueno dice que sale Boneto y dice que presenta bueno señores y señores por hoy esta noche a las 22 horas la función del circo estrella va a ver está el niño león la mujer manguera el pan que habla y con ustedes el pan que habla dice y la función para cerrar dice lo mejor de todo el negro que se tira el avión claro la gente la expectativa perdón Fernando y dice que bueno dice la gente claro la expectativa che vamos a ir a ver el circo esta noche todo el mundo se ve a la calle dice donde van esta noche no vamos al circo dice hay que ver está el niño león la mujer manguera dice el pan que habla y el negro se tira el avión dice hay que ver eso todo eso bueno bueno entonces empezó la función empezó la función y la gente entró a llegar entró a llegar quedaron como 10.000 personas afuera pues claro vinieron de Griezmann de estos lados hicieron hicieron publicidad en FM República en todos lados había más que la presidenta sí más que la presidenta con 15.000 personas en la carpa bueno entonces se apagan todas las luces y sale el presentador señores y señores que tal buenas noches bienvenido al circo estrella con ustedes va a empezar la función silencio se abre la puerta y sale un nene un chico todo con una con una silla una silla y la mesa viene así y lleno de libros lleno de libros lleno de libros el brazo se sienta la mesita se sienta la silla pone los libros en el brazo pone los libros en la mesa y se pone a leer se pone a leer se pone a leer lee todo el día está todo el día leyendo y lee y lee y lee bueno no, pará no termino espero que sea cómo no te va a reír el niño león lee todo el día vení mal vení mal vení pará tengo otro tengo otro te hago una pregunta tengo una pregunta ¿tenés buena relación con la cara y todavía? yupi yupi bueno y dice que sale sale el presentador y por ahí sí 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 bueno y dice que por ahí una luz ilumina a una mujer en las tribunas dice un pezito para los chicos no tendrá dos pezitos para los pibes tengo que darle a comer y el presentador dice señores, señores como ustedes la mujer manguera se la pasa mangueando todo el día se la pasa pidiendo el plato a la gente manguea y manguea y manguea y dice ay la gente claro no puedo decir lo que decía la gente pero eh cara dura de bala la plata sinvergüenza no dice esperen esperen ahí viene el espectáculo el pan que habla dice esperen un poquito dice que entra un tipo un pan un balde de agua venía con la mano dice bueno voy a estar alguien del público dice a ver venga usted señor Manzi dice venga usted señor Manzi venga venga dice a ver toque el pan ¿cómo está el pan? el pan está duro el pan está duro señores y señores el pan está duro bueno agarra el pan lo mete en el agua en el balde de agua lo saca dice a ver toque el hora ¿cómo está el pan ahora? el pan está blando el pan está blando señores el pan está blando qué barro y la gente devolví la plata caradura sinvergüenza dice devolví la plata no le dice devolví la plata yupi devolví la plata dice mañana Graciela me mata le llené papeles todo y dice que llega y al último termina y bueno dice ya que la gente está nerviosa dice se prende la luz de vuelta y suele un negro dos metros veinte una jeta así tenía viste y dice la señora dice buena noche le va todo y dice señores y señores el negro que se tira el avión creo que hemos fracasado está bueno yo cuando lo conté la gente se reía mil disculpas gracias por haber mañana no sé quién estará conduciendo este programa si es que hay un programa si no nos levantan pero no me saqué ni una mala palabra hiciste todo lo posible para que este sea nuestro último día si por eso yo quería decir a la gente que ustedes me incentivaron a contar cuentos yo hice lo posible fue un fracaso vamos a hacer una cosa que para el lunes que viene se prepara algo mejor si estamos si estamos nos vamos para por lo menos contemos los papeles antes de los papeles así la gracia de Norreta antes gracias señores y señores mañana nos encontramos con todo el polideportivo será hasta la próxima espero que se hayan divertido el 10% de lo que nos divertimos nosotros pero se rieron que rieron no